Hoy es el 8 de marzo, no es un día para celebrar, sino para conmemorar. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas estableció este día como el Día Internacional de las Mujeres. Y este fue el resultado de 100 años de movilizaciones de mujeres por la lucha de sus derechos, por tener derechos iguales que los varones, por ejemplo, derecho a votar, derecho al trabajo, a igual salario, derecho a acceder a la salud y a la educación, a la salud sexual y reproductiva y a tener una vida sin violencia. Ahora, ¿cómo estamos hoy? Pasaron 45 años y la brecha aún no se cerró. Según el Foro Económico Mundial, faltan al menos 99 años para que esta brecha se cierre. Ahora, ¿cómo nos impacta en el futuro y qué relación tiene con la tecnología? En Argentina y en el mundo, solo el 33% de las personas graduadas de carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas son mujeres. Por lo menos en nuestro país, desde el 2010, esto casi no se modifica. En un contexto donde se está analizando qué impacto tiene la Cuarta Revolución Industrial en relación a la Inteligencia Artificial y su impacto en el mercado de trabajo, qué trabajos van a desaparecer y qué trabajos son los nuevos, esto tiene total relación. Mientras las mujeres sigamos sin seguir este tipo de carreras, vamos a tener menos oportunidades de cubrir estos puestos. Según un estudio de McKinsey, si en todos los países del mundo las mujeres ingresan al mercado laboral en la misma velocidad que los varones, el PBI del mundo aumentaría al menos un 26%. Ahora, esto nos es una pregunta, ¿qué responsabilidad tenemos y qué podemos hacer para modificarlo? Sin entender lo que hoy está sucediendo y las razones por las cuales sucede, no podemos generar políticas ni acciones efectivas que modifiquen lo que hoy está sucediendo y que realmente logren cerrar esta brecha antes de los 99 años que se ve. Y esto es responsabilidad de todos. En los espacios, en todos los entornos por los cuales transitamos, sea nuestra familia, nuestro trabajo, otros espacios de socialización, tenemos que medir el impacto de lo que hacemos y lo decimos, tienen los demás.